Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso tenemos uno de los micrófonos más utilizados por todo youtuber, videoblogger, gamer, wannabe de la vida. Se trata del micrófono de interfaz USB Yeti, de acuerdo a la variante X de la fabricante Blue. En un principio, este micrófono, ¿qué tiene con respecto a mejoras al Blue Yeti tradicional? Pues básicamente es un poquito más grande, más peso, de acuerdo, eso le da más estabilidad, vamos a reconocerlo, que es un punto fuerte que le da, y además el hecho de que pasa de tener dos membranas de diafragma a tener cuatro membranas de diafragma. Según el fabricante, esto nos permite mejorar mucho la calidad con respecto a los distintos modos de paneo de sonido. Yo sinceramente voy a hacer pruebas, no aquí, de acuerdo, que lo estoy escuchando con mi setup de micrófono tradicional de siempre, el que utilizo desde hace muchos años, pero si queréis oír cómo suena este micrófono, lo vamos a utilizar en mi próximo podcast, de acuerdo, os pongo enlace en la caja de descripción, de acuerdo, arroba forever alone podcast, para que os suscribáis, manita arriba, ese tipo de cosas que hicimos los influencers, pero para que así podéis escuchar cómo se graba con este podcast en las condiciones según marca el fabricante de uso, y en una configuración con Windows. ¿Por qué digo lo del tema de Windows? Porque como digo, este micrófono gana mucho, muchísimo con su software, de acuerdo, y da una muy buena calidad con su software, el problema está es que su software es exclusivo para Mac y para Windows, con lo cual, quieres grabar locuciones, editar vídeo en Linux, yo personalmente no recomiendo un micrófono de estas características. Otro defecto que a mí sinceramente me parece una tremenda cagada del producto es la conectividad. ¿Qué demonios hace teniendo este micrófono que a más brazo flexible, conexión micro USB? Esto hace que sea bastante inestable. Como vemos en la parte central, tenemos una rosca para poder atornillarlo a su steady, su araña, su protector de vibraciones, con una junta tórica, que bueno, me ha parecido bastante interesante que venga con eso. Si quitamos la junta tórica, vemos un tornillo para poder desmontarlo. Con respecto a los acabados del producto, pues como veis son tremendamente premium, en el dispositivo es hasta bonito. Simplemente es el hecho de que, bueno, para no tener idea de sonido, pues es un buen micrófono. Si quieres algo mejor, hay mejores alternativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.